Hello everybody, hola, ¿cómo están todos? Espero que lo estén pasando súper lindo. Bueno, les deseo que tengan un bellísimo día. No sin antes decirles que por favor, conozcan a Jesús mejor, ¿ok? ¿Cómo? Leyendo la Biblia, ¿ok? Leyendo la Biblia. Es sumamente importante pasar un tiempo con Dios, ¿ok? Bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, para que conozcas mejor a Jesús, es bueno leer Mateo 1. Luego puedes continuar si quieres con Mateo, pero también si quieres por Navidad conocer mejor a Jesús, puedes leer Juan 1 y Lucas 1. Vas a encontrar toda la historia de Jesús y vas a poder comprender exactamente de qué trata la Biblia y por qué celebramos los cristianos la Navidad. Es el verdadero sentido de la Navidad es que los cristianos tratamos, tratamos los cristianos, creemos mucho en Jesús, creemos en el nacimiento de Jesús, en que Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad. No importa de qué país del mundo seas, ¿no? Lo importante es que tú creas en Jesús, que tú creas en la Biblia, que leas la Biblia, porque la Biblia fue escrita para toda la humanidad, sin excepción, ¿no? La Biblia está abierta para todos. Y bueno, eso es el verdadero sentido de la Navidad para mí, es conocer que las otras personas conozcan mejor a Jesús también, ¿no? Bueno, ¿y qué otra cosa les digo? También es maravilloso pasarlo en familia, ¿no? La importancia de una familia unida. A mí me encanta la Navidad, ¿saben por qué? Bueno, porque les cuento, bueno, voy a cortar y en la próxima les cuento, ¿ok?